¿Qué es gracioso esa publicidad? Yo no lo encuentro malo. Ni siquiera lo encuentro creativo, o sea, lo encuentro... Está bueno. Lo veo del lado del humor, hay que poner un poco de onda. Tampoco tan grave. Yo encuentro que me van a perdonar, pero yo encuentro que nuevamente... Solo Dios te puede perdonar. Bueno, no sé, pero nuevamente hemos caído en el mal del país del tonto grave. Tonto grave. Del tonto grave, porque obviamente hay una pareja abajo que se ven felices, la mujer con una sonrisa de oreja a oreja, el tipo muy feliz, con el trapero en la mano. Claro. Se ha hecho un juego de palabras que a la agencia le ha parecido divertido, a la marca le ha parecido divertido, y que puede generar un cierto grado de polémica, como esta. Como esta que la estamos hablando ahora. Pero a la gran cantidad de gente... Te voy a hacer una pregunta, Maca, perdóname que te interrumpa. Perdóname que te interrumpa, te voy a interrumpir de verdad. ¿Qué? Gonzalo. Por favor, Felipe. Estamos en un tribunal acá, hay tres mujeres. Sí. Hay tres mujeres. Sí, pues. Ya. Tú dices que el tonto grave. Sí, pues. Pregúntale a las mujeres qué opinan de esa campaña. Habría que preguntarle. Pregúntale a las que están acá. De las tres que hay acá, no están en desacuerdo. Perfecto. Habría que preguntarle a la empresa si han bajado sus ventas o han subido sus ventas. Pero las personas que se sienten ofendidas tienen todo el derecho a decir, ¿sabéis qué? A mí esa publicidad no me gusta. Y además que, ¿sabéis qué? Felipa está poniendo un ejemplo súper claro. Pregúntale a las tres mujeres de acá. Pero, pregúntale a las mujeres... Pregúntale a las mujeres maltratadas. A mí me encantaría. Pregúntale a las mujeres maltratadas si le parece buena estar. Me gustaría que Juanito estuviera el sábado chapeando con usted. No, a mí me parece que es una mala mezcla. No, de verdad. ¿Tú crees que la ministra del Sernán, Carolina Smith, amaneció diciendo que lamentable, lamentable le parecía este mensaje? Porque claramente tú lo encontrás y a lo mejor puede ser que haya un grupo, hay un grupo de mujeres tontas graves, de hombres tontos graves, que no nos parecen. Como en mi caso, el de la Laurita. Pero, ¿sabéis qué? Prefiero sentirme tonta grave a pensar que hay un montón de mujeres en este país que son maltratadas psicológicamente y físicamente por sus parejas. Y son todos los días. Es una cosa de ver y echar una miradita y te darás cuenta que es un montón. Entonces yo no creo que ni a ella ni a su familia les cause gracia ver que se haga publicidad de esto. Claro, si tú lo veías en otro contexto, me parece bien, pero no sé. Yo quise extremar el punto, obviamente. A un hombre golpeador, a un hombre violento, que golpea a su mujer o que abusa de ella psicológicamente, quizá esto le parece una talla. Se lo pasa es que... Es como... Perdón, perdón, es que según la interpretación, yo lo encuentro desde el lado... O soy muy sexual, yo lo interpreté desde el lado muy sexual. Me parece súper divertido si va desde el lado sexual. Y que logró el objetivo, porque de hecho en este programa, en este mismo momento, nosotros estamos dando la publicidad de ellos. Yo extremé este diálogo y esta controversia para generar un poco el debate. ¿Por qué? Porque creo que hay ciertos temas que en Chile, primero, no son tratados de la manera correcta, primero, y segundo, es un tema muy sensible. Entonces cuando hay un tema tan sensible como el tema del abuso del hombre hacia la mujer, ¿no es verdad? Creo que este tipo de publicidad no es el ideal. Obviamente que genera polémica, obvio. Y desde ese punto de vista me parece perfecto. ¿Cuándo fue la última vez que hiciste una campaña contra la agresión de la mujer en este país? ¿Perdón? ¿Hace cuánto tiempo fue la última vez que hiciste una campaña sobre la agresión? Entiendo que este año, y yo la chaqueteaba porque a mí no me gusta. ¿Quién se muerda? ¿La última campaña de agresión contra la mujer? ¿El maricón es el que le pega a la mujer? Entonces, ¿hasta cuándo decimos que hay un compromiso serio? No, la pelota, no hay ningún compromiso. Yo lo que estoy diciendo es que es un tema sensible. Fue la de George de Castel, creo. Pero tú sabes que la defensa de ellos, la defensa de ellos dice que no, es para hacer relación en familia, que no sé qué. Y está bien, y yo entiendo el contexto. Pero insisto, me parece demasiado delicado, demasiado sensible. Hay muchas mujeres que lo pasen muy mal con esto. Pero no solo en nuestro país, para que vean que a lo mejor, claro, hay un grupo de personas tontagradas, como lo define Gonzalo. Pero también en otros países también hacen este tipo de publicidad y también utilizan cosas que tú decís, es una broma. Miren esta imagen y yo les voy a contar de qué se trata esta portada de una revista. A ver. Miren, esta portada de la revista dice, víctima de la belleza. Yo utilizo a una mujer con un ojo, pero destrozadamente, moreteado, claramente. Y fíjate, mira, esta cosa así como que tú decís, víctima de la belleza, una mujer golpea. Una revista de belleza, de glamour, de todo lo que tiene que ver, tiene que ver Gonzalo, así como víctima de la belleza. Caíste en esto. Es como el pecado de la belleza. Estas mujeres que no se resisten y que son parte, son víctimas porque son parte de esta debilidad. O sea, hay un grupo de mujeres que no acepta esta belleza. No, 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 tiene que ver con esto, caer en esto de ser parte de consumir esta... Caíste, te cambiamos. Consumiste, te consumimos, o sea, yo quiero ser bella, quiero tener el poto apretado, entonces esta revista me enseña todo lo que tiene que ver con belleza. Víctima es porque no eres capaz de salir de esto, ¿cachayo, no? Eso no se lo interpreta de otra manera. ¿Es porque te golpea a ti misma? No, 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 víctima es solamente el hecho que está con la cara de Chotira. Claro. Eso es víctima, eso es víctima, nada más. El mensaje, aquí no hay ninguna, nada, simplemente víctima porque está maltratada. Perdón, esta imagen también se presta para un montón de interpretaciones, o sea, yo por ejemplo, inmediatamente cuando vi la foto, la lectura fue, no sé, de una mujer que se hizo, no sé, poner votos, qué sé yo, ese tipo de cosas que se rellenan a veces. No, 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 no tiene nada que ver con eso. Esto simplemente es víctima, se ve, la victimizan con este ojo morado, claramente. Como si fuera víctima de maltrato. Claro, y ahí se juega con esto, también fue súper criticada en Bulgaria, que es el país donde se hace esta publicidad, pero tiene que ver simplemente como que eres víctima porque caíste en esto y no eres capaz de salir del consumo, de la belleza, del verse bien, de la ropa, del glamour. Del rimel. Y todas esas cosas, claro, y todas esas cosas que tienen que ver. Claro, quizás es un movimiento, un movimiento contra el consumo feminista. Ponte tú, va por ahí, ese es el mensaje. Claro, y también aquí recibió muchas críticas, fue, pero los medios del Twitter, Facebook y todo, la gente no estaba de acuerdo, decía que lo mismo que opinábamos con la publicidad anterior. Claro, claro, se utiliza algo súper sensible y súper delicado para un grupo de mujeres en nuestro país, no sé en Bulgaria, pero en nuestro país muy grande. Por lo tanto, la gente le molesta y le provoca rechazo. Lo que pasa es que los publicistas hacen esto sabiendo que van a haber un montón de críticas, un montón de personas que estén en contra. Provocar. Provocando y, digamos, le están buscando justamente eso, ¿no? Que se hable de ello y que, mirá, ¿de dónde es la publicidad? Y la estamos en Chile hablando de eso. Claro, tiene que ver con eso. Eso está enfocado a un público en particular. A lo mejor yo, de cierta manera, la primera no entendí, o entendí otra cosa. Es como lo que la primera campaña, ¿qué es lo que busca la publicidad? Que tú hagas una asociación con algo. Lógico. Y lo primero es lo que tú haces como asociación, independientemente de ser tontograno o no, que yo también te puedo encontrar que puede estar dentro del ejemplo, es que tú relacionás y que el trapear, hoy día uno usa, nosotros usamos siempre dichos de cosas, y trapear con la gente significa basuriar a la gente, ¿cachai? Lógico. Entre comillas, ¿cachai? También existe la cabida como también existe la cabida de lo que tú planteas, Gonzalo, ¿me entendí? No, es realmente tremendo. Claro, pero la publicidad es asociar a la primera reacción, al color con el que te reaccionás, etcétera, etcétera. Es tan fuerte, es tan fuerte el concepto y la información que no te olvidás más. Lógico, y por eso esto es literalmente para las mujeres. Lógico, y aquí logra el mensaje, es súper claro cuando tú ves víctima, víctima, porque está golpeando. Y tú sabés que algo le pasó. Entonces, igual tiene que ver con que la publicidad logra su fin. ¿Qué es? Que cause esto, impacto, que genere conversación, que genere debate y que se hable de ella. Esta otra no tiene nada que ver con belleza ni con mujeres. Pero yo la encuentro aún más terrible, porque habla de la matanza de foca. Hace un rato, Felipe, lo conversábamos antes y tiene que ver con esto. ¿Permitido por esos países? Sí, y tú sabes que lo derecho por los animales. Entonces, este mensaje es, no hagas lo que tú no quieres que te hagan a ti. Pero por favor, vean esta imagen que es realmente impactante. Vemos a una foca matando a una guagua, pero hace una guagua pequeñísima, llena de sangre. A mí me encanta esa publicidad. Entonces, encuentro que es la verdad. Y aquí tú decís, si ese es el tema, está permitido, podemos extremar el nivel de... Claro, yo también me gustaría que no mataran a la foca, me gustaría que protegiéramos a los animales. Pero a este extremo, al límite de ver una guagua muerta, con sangre, y a la foca que la mató recién. O sea, ¿cuál es el límite? ¿Dónde está el tope de decir no más? Aquí yo creo que se entiende que eso es ilógico. O sea, a todas luces, esa situación nunca va a pasar. Que haya una guagua con una foca pegando en un palo, eso no... En ese sentido... Aquí no hay doble lectura. Es lógico que un animal pueda matar a un ser humano. Pero no con un palo, así como... No, claro. Está en directa alusión a la casa de poca. El palo está con la casa de poca. El tema es otro. El tema es que evidentemente el animal puede matar a un ser humano, y si es que lo hace, por último, por una reacción típica del animal que no es capaz de pensar. El tema es otro. El tema es cómo tú brutalmente, como ser humano, pensando, sabiendo y viendo lo que estás haciendo, matas como se mata a la foca. Más allá de que sea legalizado, más allá de que esté dentro de la norma, más allá de todo lo que tú quieras. Pero a mí personalmente me violenta. A mí personalmente. A mí particularmente la publicidad, te lo digo, me encanta, porque yo estoy totalmente en contra de eso. Yo creo que la única... O sea, primero, desde que vemos esa foto, sabes que no es verdad. Claro. O sea, estás consciente que no es verdad. Como lo hacen con un bat de béisbol, que van y lo agarran a palo, a ellos les importa un huevo. Como a los otros que están matando delfines y que les van a decir no matas delfines, les importa un huevo. Pero también existe la conciencia respecto a que acá no debe pasar y si se puede, en instancias que corresponden, decirlo y en una de esas cambiar la ley. Así de simple, pero sabes que yo así todo... De verdad no se le pega. Así todo yo no entiendo el fin. No, 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 de acá, de Estados Unidos, de Australia, de todas las partes del mundo, porque esto no solo lo vemos acá, lo ven en distintas partes. Pero claro, pero ¿sabéis lo que pasa? Que así todo a mí me pasa que cuando yo veo esto, aunque ustedes digan, me parece que no pasa por ningún lado porque no hay doble lectura al ver a la guagua, a mí me parece súper fuerte. Yo que soy mamá, yo que tengo una guagua en este minuto, me parece súper impactante ver una guagua muerta, rodeada de sangre. Entonces, claro, puede ser, ya, a pesar de que claramente, insisto, estoy completamente en contra de la matanza de los foques, de los animales y todo. Pero así todo encuentro que es como, ¿para qué llegar a ese extremo? Yo prefiero otro extremo. Otra manera de llegar al mensaje. Claro, mandar el mensaje igual y ojalá ser súper claro. Pero, o sea, no hagas lo que hagas. Aquí no lo hacen las guaguas. Por último, no sé, a lo mejor va a sonar ridículo, pero prefiero ver a un adulto tal vez, pero no a una guagua. Porque las guaguas, te aseguro que ninguna guagua mata a una foca. Claro, lógico, genera más impacto. Aparte, la guagua es como una imagen de una criatura indefensa. No se puede defender por sí. Bueno, pero ahí exactamente lo que ellos quieren mostrar, que los animales son indefensos también cuando los matan. Esto es la publicidad ética. Que maten a palo a la foca no es ético. No sé si es ético, pero bueno, esta vez publicidad es que no sabemos cuál es el estilo. Esta otra también nos muestra a una pequeñita. A una niñita debe ser de unos 5 o 6 años. Y se come una galleta y estas galletas tienen un mensaje. Miren lo que hacen que esta niñita haga. Ahí vemos a esta pequeñita que se acaba de comer su chocolate que dice, saca tu lado oscuro. Esto es una, imagínate, y está en la máquina de moler, tiene su pollo. O sea, el lado oscuro de la dulzura, estas galletas de chocolate. Y un comercial de unas galletas de chocolate. Una galleta de chocolate, una publicidad peruana esta. Y esa es una galleta para adultos, me imagino. No, 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 claro. A ver, yo no la entiendo. No, no, no sé. Espérate, vemos a una niñita de 5 años, debe tener 4 años, por lo tanto es una galleta para niños. Y dice, el lado oscuro de la dulzura. O sea, estas galletas de chocolate sacan como tu lado malo. Tu lado malo. Tu lado oscuro. Oscuro se refiere al chocolate, claramente. Claro, claro. La niña está traveseando y mata al pollito. Y mata al pollo a la máquina de moler carne. Entonces es como, ¿qué es? Y me decimos a la niña matando un pollo. Eso es muy diabólico. Como que no, sí. Yo sé si es ética o no ética, pero es mala. Pero claramente, yo creo que si la niña tuvo una relación con el pollo adentro de ese triturador de carne. Perdóname, primero partamos por la agencia que hizo eso y que relacionó a la niña con eso. Que eso ya no tiene nada de ética. O metinca que eso es un photoshop. Que a la niña le pusieron la mano así, el sartén. Y después por photoshop montaron el pollo y la carne. No, eso está pasada para la punta. Es que yo creo que el detalle... La verdad es que si el pollo fue puesto o no fue puesto antes, a mí me parece que el tema es aquí. O sea, imagínate vender una galleta de chocolate para niños. De esta manera. De esta forma que metía una niñita que está... O sea, te ponís tan mala con la galleta y está hablando del lado oscuro, insisto, por el chocolate, porque es café, porque es oscuro. Entonces la mezcla es... Independientemente de que la niña no entienda lo que pueda llegar a generar en la galleta, ella está viendo una acción que distintas personas le dijeron, pongámonos en el caso que de verdad el pollo está ahí. Y ponte tú que el pollo es de mentira. Y a la niña le dijeron, mejita, ponga el pollo aquí, póngase usted aquí y ella haciendo como... ¡Ah! Eso es fomentarle inconscientemente en su parte, en alguna parte de su hipotálamo, una acción para futuro. ¡A asesina! ¡Lógico! Y a los niños que ven esa publicidad le fomentan y eso. Y eso se supone que es cool, que es como... Y yo no creo que esa publicidad vaya como directo hacia los niños, porque yo, por lo que yo veo, los niños son pro de los animales que vivan, ¿verdad? Entonces es como que la encuentro mala, pero mala... Merece censura, ya te lo digo. De malo, de penca. Y además tú entendiste que para un niño un dulce es un placer, es un estado de felicidad. No, que un niño se... No, si la mezcla es... Que vaya directamente... De verdad que es rarísima. La chiquita tiene la carita. Pero van a ver también, por ejemplo, una marca muy importante a nivel mundial que también tiene esta mezcla que tú decís, es ético, es poco ético, pasa el límite de lo que tiene que ser la publicidad, esta marca de comida rápida, que mire lo que hace, utiliza a una guagua amamantando la hamburguesa, haciendo alusión a la hamburguesa, y dice, más que una madre. Ese es el mensaje que da esta... Más que una madre. Este negocio de comida rápida, que tú decís, estábamos hablando de la necesidad de que los niños, ojalá, montarse a los tres meses, que no sé qué. Es simpático, es un chiquito. Es simpático, pero si tú te ponías un punto grave, uno podría aparecer desde el lado de la postura, del lado clínico, de la alimentación, de vivir sano, es como decir, fomentamos la obesidad en los niños de mi guagua. Desde que nacen, desde que nacen. ¿Cachai? Podrías mirarlo desde ese punto de vista en un inicio. Lógico, lógico. Pero la marca asociada no considera que ese tipo de alimento tiene la obesidad mórbida. No le importa tampoco. No le importa, claro. Por eso, ellos no asumen eso. Uno lo puede asumir por los conocimientos, por la información que hay, por los estudios. Pero la marca lo que está haciendo es directamente eso nomás. Y además, imagínate. Pero haciendo una inducción. A esas guaguitas la están haciendo fidelizarse sin tener la posibilidad de razonar o de poder tener opinión y que quede, porque a esa altura de la vida, que es muy precoz, tu ADN está recién haciendo los primeros registros, ¿cachai? Internos. Entonces, la marca te dice, compadre, de chico, perdón, cagaste. Pero fíjate que como luchan los papás cuando tienen los niños cinco años, que el premio de ir a comerse una hamburguesa, una cajita feliz, estos premios, todo que te dan esa comida rápida. Y ahora tú mandas ahí un mensaje que en realidad es más importante que la leche materna, esta cosa de la pego, la cercanía a la madre. Y ahora viene de Estados Unidos, que claro, también está marcando desde un país también que el índice de obesidad es gigante, donde la gente come hamburguesas, como come guan... Digo que el chile es mayor. Lo que pasa es que, claro, la cantidad de habitantes, pero aquí es tremendo. No, la relación. Y acá es tremendo la cantidad. ¿Dónde lo pongáis? Porque ahí lo que pasa es que el mensaje, tú decís, en Estados Unidos hay una gran cantidad de obesidad, pero donde pongáis esta publicidad, el mensaje es el mismo. Aparte está ahí mezclando el concepto de alimentar una madre. con una guagua, con el tema de la lactancia, con el tema de la comida chatarra. Obvio. No, pero fíjate que el mensaje es más que una madre. Y lo estás poniendo en igualdad de condiciones. No, y ni siquiera, superior, porque dice, es más que una madre. O sea, ¿qué mejor? O sea, cambia la pechuga de tu mamá, cambia todo por esta hamburguesa. Claro que es más sabrosa. Pero ¿por qué no verlo del lado más lúdico? No sé, yo lo encuentro simpático y creativo. Yo lo encuentro simpático y creativo. Pero si es ético o no ético, hoy a mí me queda menos... La chaf, no sé. No, sí, claro. Es como la FIFA. Claro. Pero esta otra. A ver, Felipe, ¿qué opina usted de esto? Cuando ve a su hija, cuando ve una publicidad de ropa de niñas, de niñitas, de entre, no sé, 6 años y 10 años, y tú dices, ¿esto es corresponde o no corresponde? Miren, por favor, la fotografía que muestra esta pequeña, en una posición bastante... Puntualidad. Puntualidad. Un caballero nunca debería hacer esperar a una mujer, pero una mujer debería actuar como una. Pero una mujer debería actuar como tal. Y tú sabes que esto, obviamente, que en el Reino Unido se tuvieron que sacar los afiches de las calles, fue tanta lo que generó, que tuvieron que, obviamente, era contradictorio, la niñita, el maquillaje, la posición, todo era que la gente le molestó, le generó rechazo y tuvieron que salir. Es que esto, esto para mí no es ético, por la sencilla razón que ahí aparece una menor de edad. Ya, si fuera una mujer, me violenta el mensaje. Pero, en fin. Esa es la posibilidad de que... Pero al ser una menor de edad, claramente, a mí, modesta opinión... Manga, perdón, no te escuché. Esta puntualidad, perdón, este spot está hecho para qué producto? Para una tienda de ropa infantil. Ah, de ropa infantil. Una tienda de ropa infantil. Y la pose es de una mujer sexy, es como muy erótica. Ahí está el juego, ahí está el juego, lógico. Es una publicidad sexista con una menor de edad. Tenía la pedofilia tremenda. A mí el tema sexista con los menores de edad, cada uno con su gusto, pero a mí no me gusta. A mí tampoco, no. La verdad que aquí yo creo que no hay mucha discusión, el tema es cuando tú ves a una menor... Perdóname, Juanjo, un segundo. Cuando tú ves a una menor con ese nivel de maquillaje, con esa pose, no sé si ni siquiera es sensual, a mí me parece casi grosera ya por una niñita. Me parece que no corresponde, pero me llama la atención cuando un padre autoriza que su hija con una publicidad de ese tipo también. No deja de llamarme la atención. Qué fuerte. Yo como mamá no dejaría. O sea, de entrada yo no dejo que mi hija trabaje, en lo que sea. O sea, los niños son niños. Y más encima que haga unas fotos así, en esa posición, o sea, yo creo que soy capaz de... Es que la mentalidad de los anglosajones está distinta a la nuestra. Pero esto es del Reino Unido y fue censurada. O sea, la gente no le gustó, no estuvo de acuerdo y lo rechazó completamente al nivel que tuvieron que sacarle de las calles, de todos lados, de la publicidad. ¿Cómo la agencia justifica o muestra el, qué sé yo, el brainstorming? ¿Cómo le dan el ok a una publicidad? Y el cliente dice, wow, súper bien. Vamos a romper. Sí, sí, larguemos esto. Esta le va a gustar a Gonzalo. La va a encontrar buena. Algunos van a decir, no, se pasó, qué asco, qué subida de tono. Esto es una tienda de ropa para mujeres y para hombres. Y esta tienda es tan, tan, tan fantástica que miren lo que genera. Y miren el mensaje que dice. Ustedes alcanzan a leer o no? El mensaje es, trata de contener tu excitación. Y están las dos mujeres que están en la publicidad mojadas. Ah, desde con las ofertas que hay, con la ropa. Trata de contener tu excitación. O sea, ellas no la construyeron y miren lo que les pasó. Pero parece otra situación esa. Está igual. A ver, digo, hubo un festival de música en Europa también que se ocupó una publicidad similar. Que estaban hechos pipí, digamos, de excitación. No, pero que no están hechos pipí. Ah, no están hechos pipí. No, están mojadas de excitación sexual. Ah, logramos. Y quedaron así de producto. Ah, qué inocentes. Qué inocentes. ¡Epa, mamá! Es que fíjate que lo que dice es, trata de contener tu excitación. Entonces, ellas claramente era tanta su excitación por esta tienda de ropa que les pasó eso. Y es literal, ¿ah? Sí, pues, es literal. No hay mensaje subliminal ni nada. No es trata de contener la orina, ¿no? No, tu excitación. Tu excitación. A mí me modesta, mi modesta opinión, mi modesta opinión, tampoco me gusta. Tampoco te gusta. Tampoco me gusta. A mí sí me gusta, Marta. Es ordinaria. Es ordinaria. Es ordinaria, pero está creativo. Hay que valorar la creatividad y la osadez. Es osar. Mira, es osar. Pero a mí me parece un poco así como, uff, yo estoy como al límite de casi. Sí, es como... Es mojante por la... Es ordinaria, es ordinaria, es ordinaria. Esta publicidad funcionó, fue muy criticada, fue muy comentada, pero no pasó nada. O sea, no pasó a mayores, como en el caso de la niñita que veíamos antes, que tal vez tú decís, claro, esto es mucho más grosero. A mí me parece un tanto grosero ver a esta mujer en esa... Yo quisiera ver esta publicidad en Chile. No, te molesto. La carta al director del Mercurio Ovejo. La cara de las mujeres, en definitiva, tampoco tiene mucha relación con hablar de un orgasmo, porque está más seria, Juan, que parece que lo pasaron muy bien en el orgasmo. Sí, fue como chacha. No, parece que a las mujeres como mujeres yo creo que no la pasaron muy bien en la sesión de fotos. También. Y otra cosa. Pero tú sabés que fue catalogada de vulgar, de mal gusto, pero funcionó y siguió y están los afiches gigantes, tú lo podés ver y tú decís, claramente aquí la cosa en realidad tiene que ver del país donde sea. Y la gente, yo también la cuento más. Ese es el tema, ¿no? No me parece ni siquiera así como, la cagó los sados que son, no. No, ni siquiera va por los sados. Pero bueno, usted decide, usted opine. La que les traigo a continuación tiene que ver con una marca de autos. El hecho de tener este auto te da la capacidad y el derecho a hacer lo que tú quieres, incluso esto. Como el Rolex de González. El que abre puertas. El que abre puertas. Claro, no sé, lo secuestraron, pero en realidad tiene ese auto, entonces da lo mismo. Ahora yo... Chevio, ¿no? Mira, la verdad es que... Es como raro el mensaje. Sí, mira, la verdad es que yo creo, si no me equivoco, Maca, tú me podés corregir que tienes más información del tema, que este tipo de publicidades que son unas fotos muy bien calculadas, quizás por un artista, un artista que quiso provocar, también las ponen en ciertas revistas, ciertas publicaciones, donde hay un público que compra esas publicaciones y le gustan este tipo de fotos más osadas, más jugadas como... Con un sarcasmo de ese tipo. Con un sarcasmo de ese tipo. A mí, por ejemplo, me gusta. A mí me gusta. Yo encuentro que técnicamente la fotografía está muy buena. Súper buena. Y tú sabés que esta publicidad, perdóname un segundo, es de Gran Bretaña, pero después cuando se trasladó a otros países, como por ejemplo a Estados Unidos, quedó la escoba. Ahí empezaron, ahí la gente no le gustó, generó polémica, hubo llamado, tenía atención, no sé qué, hubo que sacarla. O sea, por eso insisto, tiene que ver con la edición cracia, con lo que a ti te gusta, con lo que cada pueblo decide que le parece fuerte o no. Es humor absurdo, yo encuentro bueno, y si lo comparamos con el anterior, ¿qué se buscaba con las chiquillas que se excitaban? ¿Era reírse o no? Porque no creo que haya sido impactante de ponerse a llorar. Claro, yo creo que tú diste en el punto, lo que busca la publicidad en estos casos, en el anterior, es provocar. Provocar. Mal humor, que te guste, que te ríe, que llorí, provocación. Pero esto es, claro, pero esto es como, no sé, me hace más sentido, no escucho más... Es muy parecido al de La Foca, muy parecido al de La Foca, vos sabés que no es verdad eso, o sea, por eso te reí. Sí, a mí me sigue llamando la reacción, pero esto fue publicidad poco ética que trajimos esta noche en el sistema, igual estaba buena, ¿cierto? Bueno, 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 bueno. Chicos, a la vuelta de comerciales hay nueva información sobre el sismo que está destinado para ocurrir aquí en Chile, al norte de nuestro país. El grupo de brasileños Quick Red Alert nuevamente se comunicó con nosotros, o nosotros nos comunicamos con ellos, y nos tienen información nueva sobre lo que va a ocurrir este fin de semana. Todo esto a la vuelta de comerciales. Oye, si hay una ley que dice que las universidades son sin fines de lucro, ¿por qué las universidades ganan dinero a costa nuestra? Y tiene que haber una comisión investigadora en la Cámara del año 2012, y esta ley es del 80, para establecer que efectivamente hay algunas que se pasan la ley por el IDEM a la vuelta de comerciales. Aquí en Así Somos, vamos a conversar acerca de las distintas formas en que las instituciones de educación superior ganan dinero a costa nuestra. A la vuelta de comerciales. ¡Maca! ¡Patal! ¡Educación gratuita! ¡Maca! ¡Maca! ¡Maca ya! Es que el programa está ahí puro mirando el celular. Ay, pucha, perdón. Si ahí lo que pasa es que me estaba haciendo fan de Smirnoff, porque todos quedamos chatos de la semana, de trabajar, estudiar. Entonces, ¿qué mejor que relajarse con tus amigos junto al vodka más vendido del mundo? Disfruta de tus mejores carretes y vida nocturna junto a Vodka Smirnoff. Ay, Maca, a mí me encantan los Smirnoff, con sabores raspberry, vainilla, orange y citrus. Son exquisitos. Sí, Laurita, son increíbles, porque tienes que estar ahí, hazte fan en www.facebook.com.com slash Smirnoff Chile y encuentran cómo participar por increíbles premios. Haz de tu noche una noche extraordinaria junto a Smirnoff. Y recuerda, beber con responsabilidad. Muy bien. ¡Bravo! Oye, por estos días se está investigando en la Cámara de Diputados, de hecho más adelante les voy a contar algunas novedades, sobre el tema del lucro en las universidades. Y es por eso que hoy nos hicimos cargo y traemos acá a colación las formas en que las universidades y instituciones de educación superior ganan dinero a costa nuestra. Ustedes, dinar, ¿a costa de quién? Bueno, a costa de los estudiantes, pero también de los contribuyentes. Pongan atención. ¿Cómo? Ustedes dirán, esto es imposible. ¿Estos estudiando, vos pago? Esto es imposible, sobre todo si yo les voy a presentar lo siguiente, que deberá cerrar el tema. Se equivocan. ¡Abre el tema! A ver, a ver. Fíjate que el artículo 15, decreto con fuerza de ley número 1 de 1980, dice podrán crearse universidades las que deberán constituirse como personas jurídicas de derecho privado sin fines de lucro. ¿Y en qué nos equivocamos, Felipe? Yo me pregunto, ¿hay algún espacio para interpretar eso? Creo que no, está clarito, es un artículo bastante corto, ¿no es verdad? Claro, porque podría decir, para confundirse jurídicas de derecho privado con o sin, ahí uno se podría confundir, con o sin, claro. Bueno, el problema es que, de hecho lo conversábamos con Mariela antes de empezar el programa, que la ley dice eso, pero muchas universidades no respetan lo que dice la ley. Y no solo no la respetan, sino que además, desde hace mucho tiempo, desde hace muchísimos años, más allá que lo que dice la ley, la están infringiendo. A ver, Felipe. La pregunta es, antes de eso, la pregunta es, ¿qué han hecho las entidades encargadas de fiscalizar el cumplimiento de la ley? Eso es importante saberlo. Esa respuesta, hasta, por lo menos, esta pregunta hasta ahora yo no podría contestarla, simplemente uno puede interpretar que no están haciendo la pega, perdón, don Gonzalo. No, no, que cuesta entender y creer que hay instituciones tan serias atrás, donde tienen algunas, unos logos bastante grandes de Cristo, con cruces, todos juntos tomados de la mano, con esto, que derecha, que llena derechamente, lleguen a romper la ley. Yo creo que acá hay una viveza de decir, vamos a hacer esta personalidad jurídica, aquí vamos a cumplir con todo lo de la ley, pero la chanchada la vamos a hacer por acá. ¿Cuál sería la chanchada? A ver. Vamos con la primera gráfica, señor director. Por favor, permítame. Y perdóneme por ir tan rápido, pero creo que es la manera de mantener el ritmo. Las denominadas sociedades espejo. Al no poder retirar las utilidades generadas en las universidades, los propietarios externalizan servicios a empresas que sí pueden distribuir sus ganancias. Ustedes se recordarán que cuando era ministro de Educación, Joaquín Lavín, en un programa de televisión de otro canal, se le preguntó si él, en algún momento, cuando participó en el ingreso a esa sociedad, había puesto su platita. Y él reconoció que había puesto su platita y que él después, cuando asume como ministro de Educación, había retirado su platita. Y la pregunta es, ¿de dónde retiró esa platita? ¿Ustedes creen que la retiró de la universidad? No. La retiró de una inmobiliaria, que son habitualmente las figuras, ¿no es verdad? Que se establecen como sociedades espejo. Que es que, a través de estas inmobiliarias, ¿no es verdad? Tú haces todo el teje-maneje, metes plata, sacas plata, inviertes plata, metes socios, sales. Lo que dice Felipe, y está a explicar así, súper plato, manzana, es. Llega a la universidad sin fines de lucro y tiene una sociedad aparte que es la dueña del edificio, donde se construye esta universidad. Entonces, esta universidad la rienda, este edificio, un súper mega valor a sus propios dueños. Es como que yo tengo una empresa y contrato a mi mamá y en vez de por esa plata pagarle 100, le pago 1500, inflo. Después vamos a hablar del tema de las lucas, pero tiene que ver con la infraestructura, tiene que ver con las salas de clase, tiene que ver con el espacio físico donde está la universidad. Entonces, como decía Gonzalo al principio, la ley es clara, pero como dicen los abogados, echa la ley, echa la trampa. Entonces, hay que ir buscando los espacios para poder trampear a través de, insisto, impuestos y también para las personas que pagan su matrícula y sus mensualidades. Solo un dato, la Universidad del Desarrollo lo hace a través de la inmobiliaria Ainabillo y la Universidad del Mar, sí, la misma que está siendo cuestionada a propósito de lo que pasó con Raúl Urruti, a su último rector, cuando él dijo, oye, ¿sabes qué? Hay deuda de cotizaciones previsionales y de sueldo a los profesores que hay que pagar. Y resulta que en la Junta Directiva le dijeron, no, compadrito, primero pásanos las lucas a nosotros y después se encargan los profesores. Y ahí se prendieron la alarma, saltaron los fusibles, empezó a escarbar y escarbó tanto que renunció. Imagínense lo que había. Vamos con lo siguiente que tiene que ver con la cartera de deudores. ¿Qué es? Interesante esto. Fíjense cómo actúan algunas entidades de educación superior. Aquí estamos hablando de los papás, de los apoderados, de los mismos alumnos. La deuda, los papeles en deuda. A través de un factoring, los controladores se deshacen de quienes le adeudan dinero y reciben a cambio fondos frescos sin tener que pagar impuestos una vez que se hacen efectivos. O sea... O sea... O sea... Una empresa que presta plata, les devuelve la plata sin pagar impuestos, que el negocio la vía. Es que yo no sé si estoy tan seguro porque el factoring, mira, tú, por lo menos las veces que yo he operado con factoring es, tú tienes una factura, una orden de compra, lo que sea, tú tienes esa factura, se la llevas al factoring, el factoring te factoriza eso, pero te cobra una comisión importante. Y a ti te pasan esa plata porque tú ya tienes una factura, entonces igual a alguien hay que pagarle ese impuesto, no sé cómo se hace. Y además que tú cobran barato porque te adelantan una plata que aunque tú tengas ahí una factura a 60 días, a 90 días, lo que ellos hacen es dártela inmediatamente, pero eso tiene un costo que no... ¿Con interésis? Lógico, que no es menor porque ellos te están dando la plata que tú vas a recibir en 90 días, la de recibirá el tiro. El tema es que no se utiliza el nombre de la universidad. Acá no está el nombre de la universidad, está el nombre de la inmobiliaria. Entonces, en el fondo... Se lava las manos totalmente. Hay una deuda por acá, pero se factoriza por acá. Entonces, la gran pregunta es, perdón, pero si la deuda está por acá, ¿por qué no se trabaja acá? Y se busca por este otro lado. Entonces, claro, tiene que ver con que obviamente tú no lo puedes hacer por acá porque la ley no te lo permite, ¿no es verdad? Entonces, tú buscas la triquiñuela de buscar por este otro lado. El acomodo. Otra vez, el que gana... El factoring, perdón. Los que ganan son los propietarios. Ya, y ahí el factoring, después que tú sacaste la deuda, recibiste tu platita a través del factoring y ellos se encargan de cobrarle a la gente que ha firmado letra, que ha dejado un chequito. O sea, y ahí te meten abogados, juicios, te cobran. Externalizaste la deuda. ¿Perdón, Laurita? ¿Quería decir algo? No, no. Ah, perdón. Bueno, estamos viendo alguna de las formas en que las universidades ganan dinero a costa nuestra, insisto, de los estudiantes, de los papás y también de los contribuyentes. Perdón, ¿tiene usted en esa forma en como las universidades ganan dinero la extensión de las carreras? Ojo con ese dato. Sí, por supuesto. ¿Tiene estudiando seis años cuando la carrera dura tres? Sí, ya vamos con eso. Vamos con lo siguiente y que tiene que ver con los sueldos. A propósito de lo que yo les comentaba recién de la Universidad del Mar, los sueldos de los directivos de estas universidades. Miren, se pueden pagar altos sueldos a integrantes de la Junta Directiva, administradores o ejecutivos sin límite legal aceptado tributariamente como gasto. Como gasto. ¿Qué significa esto? Como gasto. Exactamente. Es el detalle importante. Claro, como en el fondo acá otra vez aparece otra figura, lo que se hace es que tú no tienes tope para el pago de sueldos. Por lo tanto, si tú, dicho, estoy exagerándolo, pero para que me entiendan, si un directivo gana un millón quinientos mil pesos mensuales, no es verdad, él paga impuestos por un millón quinientos mil pesos mensuales. Claro. Si a un directivo le pagan cinco millones de pesos mensuales, él debiera pagar impuestos por cinco millones de pesos mensuales. El tema es que acá, si tú ganas diez o ganas uno, pagas el mismo impuesto que si ganaras uno. O sea, en el fondo pagas el impuesto del menor rango en sueldo. Y eso, a todas luces, no sé si es evasión, no sé si es elusión. Pero está muy pegadito, si me lo es. Pero estamos, pero estamos, tú me podrás decir, y vuelvo al punto original, aquí la conversa original, tú me podrás decir, bueno, son los espacios que la ley te da. Sí, claro. Son las cosas que finalmente se permite a través de una figura por fuera. Pero eso claramente hay un tema impositivo que nos pega a todo. Una pregunta, ¿cuándo fue dictaminado esto, digamos, lo que estás leyendo? Leyendo, ¿cierto? El año 80 se estableció a través de ese decreto, mi querida Mariela, la posibilidad de las universidades privadas, ¿no es verdad? Hasta antes de eso existían solo las universidades estatales. Es decir, que un privado, tú, yo, cualquiera de nosotros, pudiese armar una universidad, ¿no es verdad? Sin fines de lucro. Comenzó el año 81 con algunas, pero masivamente por ahí por el año 89, donde masivamente comenzaron las universidades privadas. Que cambien las leyes y todas estas cosas. Entonces, está la ley, pero todas estas formas que hemos visto hasta ahora son las maneras en que las universidades, a través fundamentalmente de inmobiliarias, no respetan la ley y terminan ganando, siendo que, lo dijimos al principio, el decreto dice sin fines de lucro. ¿No es verdad? Oye, y estos altos ejecutivos muchas veces, por lo general, un alto ejecutivo como un docente puede generar una iniciación de actividades como una persona natural, pero también aquí existe la posibilidad de hacer la figura donde él, en vez de como persona natural, gestione como una empresa y preste un servicio de factura y ahí el descuento como gasto en esa parte final le dé un beneficio a él también. Y a propósito de beneficios, la contratación de familiares, algo tan delicado de la administración pública, de hecho hemos visto algunas denuncias del entonces, después fue senador, pero cuando era diputado, Jaime Naranjo, cuando se averigua que contrató a la señora y cuando él pregunta, ¿cuál es su relación con él? Y él dice, ¿en qué sentido? ¿En qué sentido? Vamos con lo siguiente, que esto también es muy utilizado. Es que es rápido el tipo de... Una junta directiva puede incorporar entre sus ejecutivos a familiares de los controladores. Hasta ahí no hay ni un problema porque da lo mismo. Claro. Lo que permite que un mismo ingreso pague menos impuestos, porque al repartirse el mismo monto, entre dos o más contribuyentes, se obtiene una rebaja. Lo que permite que un mismo ingreso pague menos impuestos. Si yo, por ejemplo, trabajo en una universidad, entonces contrato a mi prima, a tu hermano, a mi hermano, ¿yo estaría pagando menos impuestos? Claro, porque se está repartiendo el mismo monto entre dos o más contribuyentes y por lo tanto no pagan menos impuestos. Efectivamente pagan menos impuestos. ¿Por qué? Porque cae en la categoría de una rebaja impositiva porque en el fondo el monto se reparte entre dos personas, no está entre una. Por lo tanto, es muy habitual que los directivos de las universidades contraten a un familiar. Ahora tú podrás decir, bueno, cada uno es libre de contratar a quien quiere. ¿A asesor? Claro, el problema es que al contratar a un familiar no estás preocupándote de la calidad de la persona que estás contratando, sino que simplemente lo que estás haciendo es darle lucha más para allá, pero además obtenga una rebaja. Lucrar más. Lucrar más, obvio. ¿Cuándo es lucrar más? ¿Ahorra y ganar? Lucrar aún más todavía. Seguir haciendo negocio de algo que se pone que no estemos. Hay que cambiar el talicio urgente. La palabra es socialmente listo. Bueno, y lo decía Gonzalo tangencialmente respecto al tema que en Chile, y de hecho tú muy bien lo sabes, Juan José, los hermanos Parisi están en esta cruzada y que de alguna manera el ministro de Educación, Harold Beyer, lo tomó, que dice relación con dos cosas. Uno, que claramente en Chile las carreras universitarias son relativamente muy caras respecto a otras partes del mundo. Y además... Largas. Que son muy largas. Por lo tanto, acá, sobre todo cuando hay créditos asociados, bueno, tú terminas pagando una fortuna, más de una, una y media, hasta dos carreras, ¿no es verdad? Entonces está la idea de que el arancel real sea lo más parecido al arancel que las universidades ofrecen, uno. Y dos, que las carreras tengan una duración que corresponde. Y a propósito de la duración de la carrera y a propósito de lo que significa el primer año en la universidad, dice relación con la siguiente trampita que utilizan algunas universidades para ganar más dinero a costa nuestra. Los planteles buscan obtener una gran cantidad de estudiantes para primer año. Es decir, la matrícula es ilimitada. O sea, compadre, si la sala te da para 100 hueones y entran 300, da lo mismo. Da lo mismo. O sea, no hay ninguna, no hay ningún límite. Y me decimos, no paga para eso. ¿Por qué? Porque saben, o de los cuales, un gran porcentaje serán reprobados en segundo y tercer año sin tener que invertir en una nueva infraestructura y docente durante los años siguientes. Y además, aquí hay otro datito. Hay otra trampita. A ver. Que muchas universidades saben exactamente, pero lo tienen clarísimo, que tienen la posibilidad que estudiantes ingresen a esa universidad, por ejemplo, a estudiar ingeniería civil, ingeniería comercial, con puntaje cercano a los 450 puntos, que es un puntaje mínimo, por decirlo, para poder estudiar en una universidad. Lo bajaron. Por lo tanto, sí o sí, sí o sí, el coladero va a ser brutal. Tremendo. ¿Por qué eras tú? Por una sencilla razón. Porque si en ingeniería civil o ingeniería comercial en una universidad como la Católica o como la Chile, el colador es brutal. Imagínate lo que puede pasar en una universidad donde el promedio de estudiantes entra con un puntaje no de 750 ni de 780, sino que de 450 a 450, a 80 o a 500, no tengo idea. Entonces, sí o sí, sí o sí, el coladero viene. Entonces, lo que tú haces es abrir la matrícula, entran muchos estudiantes, y no solo eso, sino que además muchos estudiantes se van al primer o al segundo mes de carrera. Pero que han amarrado todo el año. Y pagaron al menos un año. Claro. ¿Te fijas? No, es tremendo. Entonces, tú dices, oye, pero pucha, yo en realidad me fue mal. Bueno, pero si tú documentaste a través de letras, hipotecarias, o a través de cheques, en fin, no hay nada que hacer. Y eso, perdónenme, con todo respeto y cariño, yo estudié en una universidad privada, pero eso se hace, se sigue usando y se sigue abusando de esto. Para terminar, la Comisión Investigadora de la Cámara estableció que efectivamente hay deficiencias en la fiscalización del lucro en las universidades, más allá que algunas universidades señalaron que el informe no era el adecuado ni exhaustivo. Puede ser, pero los antecedentes se los entregaron al fiscal nacional Saba Chaguán, y él se comprometió a que va a haber un fiscal preferente para investigar todas las irregularidades que están cometiendo las universidades. Y un tirón de orejas para las autoridades que no han fiscalizado desde el año 80 en adelante. Y Ojoa, del 90 al 2010, no gobernó Piñera, gobernó la concertación, y ellos también tienen que dar alguna explicación de aquello. Era lo que les quería traer respecto a la manera en que las universidades ganan plata a costa de los contribuyentes, de los estudiantes y de sus padres. Muy injusto. Nueva información, nueva información sobre alerta de sismo en el país. El grupo de brasileños Cuec Red Alert se ha comunicado nuevamente con nosotros para decirnos dónde, cuándo y qué grado de intensidad va a tener todo esto a la vuelta de comerciales para entender este sismo que viene para nuestro país. Sí, aquí en Chile. Y también lo que estás esperando en la vuelta de comerciales y después de Así Somos es Expediente S.Juan Andrés Alfate. La cartelera del día de hoy viene con todo. Mira, tenemos, siguiendo a Jennifer Ward Gardner, su carrera cinematográfica en películas como Alias, Dadder Bale, Electra, recorriendo múltiples facetas de la actriz. Conexión privada Kung Fu, Hastell. Donde los mismos creadores de Chaolin Soccer nos muestran la mezcla de humor, fantasía y todas las técnicas del arte marcial. Y por último, Salfaterama, la vida de un gato. Un gato con una doble vida donde logra unir a ambos dueños en un lugar. ¿Dónde? En un asalto. Todo esto a la vuelta de comerciales y después de Así Somos junto a Juan Andrés Alfate. Una pausa corta y ya volvemos. ¡Ay, Juanjo! ¡Gracias! Que tu celular sea el fiel reflejo de tu música favorita gracias a Movistar y Sonora. Sonora es una aplicación que te permitirá descargar y escuchar en tu smartphone millones de canciones de tus estilos favoritos. Y lo mejor de todo es gratis. ¿Cómo contratando planes multimedia desde 25.000 pesos? Envía gratis Sonora al 7.300 para activarlo. Vive Smart, comparte Smart. Porque Movistar, compartida la vida, es más. Amigos, lo que les estaba contando antes de irnos a comerciales, nueva información sobre sismo en este país. El grupo de brasileños Quick Red Alert nos tiene una información, por decirlo así, más depurada. Hablamos con Haroldo Maciel y esto fue lo que nos dijo con respecto al sismo que se viene para el norte de nuestro país. La información que yo de ahí continúa, solamente estoy aguardando. Todos días más. Estoy esperando el próximo sismo que puede pasar en la región de México, y ahí sí podemos saber cosas que con seguridad no van a pasar de otra. A ver, no entiendo, Paco. Sí, espérdeme. Hace unos días atrás dijimos que venía un sismo ahora de aquí al domingo. De aquí al domingo. Ahora tenemos que esperar un movimiento en México para saber si va a ser de aquí al domingo o se corrió o... Existe todavía el enfoque hacia el norte. Se habla, supuestamente, de lo que dice la información de Quick Red Alert, que para afinar bien la puntería, para entender cuándo va a ser el día precisamente, y la magnitud, es lo que viene la pregunta a continuación, que está ligado hacia el norte, entre la frontera del Perú, el sur del Perú, y el norte de nuestro país. Esa pregunta que tú haces, Gonzalo, la responde Haroldo Maciel en el siguiente contacto telefónico. Podría ser en la frontera con Perú, al norte de Chile. Dice, la frontera. Cuando hablo de frontera, está él y en la región de Arica, del norte de Chile, sur de Perú. Espero que sea en la costa. Creo que el epicentro sea en la costa. O sea, que es lo que he comentado hoy día en la mañana, Juan José, se habla, entiendo, y corrígeme si ha cambiado la información, que la magnitud podría ser del orden entre los 5-6 y los 6-3 Richter. Exactamente. Y si el epicentro es la costa, bueno, hay posibilidad... No sé, tsunami, pero al menos hay preocupación para la población que vive cerca de la costa. Tsunami habitualmente son sismos de mayor magnitud, pero genera también alarma. Entonces es interesante saber dónde va a ser el epicentro del movimiento. Y seguimos dentro del mismo margen de tiempo. Exacto. Dentro del fin de semana. Entre sábado y domingo. Además, Haroldo Maciel nos deja un mensaje, sobre todo para la gente que está en el norte de nuestro país. La mensaje que tengo para las personas que están escuchando es que queden listos. Que no hay nada más que pasar, porque Chile es un país címico. Sabemos que no es un mega terremoto, que es solamente un sismo como todos los otros que ya pasaron todos estos años. No hay problema, no hay peligro. Ahora, perdón, José, pero a mí me parece súper interesante la última parte de lo que dice Haroldo, porque hay que reconocer que la población del extremo norte de Chile hace mucho rato, que está esperando la posibilidad de un mega terremoto, ¿no es verdad? Y que, tal cual como ocurriría este sismo, el epicentro no necesariamente sería en el norte de Chile, sino que eventualmente en el sur de Perú, ¿no es verdad? Entonces, bueno, es importante saberlo, porque, bueno, cuando empieza a temblar en Arica, yo me imagino, bueno, ellos deben decir, ahora, este es, ¿no es verdad? Ahora sí se viene. Yo creo que es lo importante de esa relación. Bueno, pero Juanjo, según entiendo, a medida que vamos acercando los días, vamos teniendo más claridad y específicamente... Ellos van afinando la puntería, por decirlo así. Claro. O sea, lo vamos a ir contando todos los días. Exactamente. Quiero hacer un comentario con respecto, bueno, yo leo siempre lo que la gente escribe en Twitter, qué sé yo, y, bueno, mucha gente a veces dice, bueno, que asustamos a la gente, en realidad no se trata de eso, sino de prevenir, si uno puede ayudar, y por ahí tiene la información antes, es poder darle una mano, no es la intención de meterle miedo o psicopatear a la gente, sino justamente, nada, ayudarlo, que estén alertas, nada más. Es cierto, Mariela, para hacer una conclusión, la información es la siguiente. Existe nueva información de Red Quake Alert, de este grupo de las Cineños, que nos dice que durante este fin de semana va a haber un temblor entre los 5,6 y 6,3 en la frontera del sur de Perú y colindando con nosotros en el norte de nuestro país. Para que estén atentos, y el epicentro posiblemente podría ser en la costa. Así que, muy atentos, si tenemos más información, mañana y durante toda esta semana estaremos corroborando y estando en contacto directamente con ellos para que usted tenga la información aquí en Así Somos. Señoras y señores, usted lo está esperando. Expediente S se viene con todo. Juan Andrés Zalfate te está esperando para que veas todo lo que te mostramos en cartelero. Nosotros nos despedimos hasta mañana. Un abrazo y despedimos. Chao, Mariela. Muchas gracias por estar con nosotros. Un beso. Un beso grande. Un beso grande. Un beso grande. Un beso grande. Un beso grande siempre. Sí, me invito. Un beso grande. Chao, Chile. Chao.